Comenzaron las entrevistas a postulantes a un fiscal general de Santa Fe. Entre este lunes y martes, los aspirantes a convertirse en el nuevo fiscal general de la provincia de Santa Fe. Cargo máximo en el Ministerio Público de la Acusación, realizan sus exposiciones presenciales ante los jurados evaluadores que deberán elegir tres nombres para ser elevados al gobernador Omar Perotti. Se trata, nada menos, de determinar quién será el nuevo jefe de los fiscales de toda la provincia. El mecanismo consiste en dos pasos claramente definidos. Los 12 candidatos a fiscal general de Santa Fe son entrevistados por los jurados de la siguiente manera. Este lunes, es el turno de Carlos Arietti, Javier Beltramone, Carlos Cobani, María Eugenia Iribarren, Eduardo Lago y Rubén Martínez. Mañana martes, se realizarán las entrevistas a Fernando Palmoleci, Roberto Priemántaras, Horacio Poirredón, Luis Chiapa Pietra, Alejandro Sinopoli y María Cecilia Branisich. No solo se elige al nuevo fiscal general de la provincia, sino también a las nuevas autoridades de las fiscalías regionales. Se espera que entre el jueves de esta semana y el lunes de la semana próxima, los candidatos a convertirse en nuevos fiscales regionales y a ocupar la auditoría general del MPA se sometan al mismo procedimiento. Si todo se desarrolla dentro de los parámetros previstos, no se descarta que fines de la semana que viene los jurados ya adopten decisiones sobre las ternas de concursantes que deberán ser enviadas a la gobernación para que Omar Perotti elija un nombre para cada cargo y eleve la nómina a la legislatura de la provincia. El jurado para elegir autoridades en el MPA está integrado por la ex jueza civil y comercial Beatriz Forno, un fiscal de Córdoba, Eugenio Besaro, el camarista federal Rosarino Aníbal Pineda, el camarista penal de Rafaela Sergio Alvira y la abogada Rosarina María Florencia Blota, quien fue funcionaria de Maximiliano Pujaro cuando era ministro y actualmente es asesora. El proceso de selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Defensa se encuentra más avanzado, pues ya se produjeron las entrevistas personales de todos los aspirantes a convertirse en defensor general y de quienes aspiran a cargos como defensoras regionales de las circunscripciones 1, 2, 4 y 5. Para suceder a la defensora general, Jaquelina Balangione, concursa en Estrella Moreno Robinson. Jorge Miró, Gustavo Francesetti, Gonzalo Armas y Luis Cicerani. Jaquelina Balangione dejará el cargo de defensora general de la provincia de Santa Fe. En estos casos, también se espera que las ternas de nombres para enviar a la gobernación se conozcan sobre fines de la semana próxima. Los pliegos con los nombres de los postulantes para cada uno de los cargos deberían ingresar a la legislatura de la provincia antes del 20 de marzo. Ya que los plazos para elegir autoridades en ambos ministerios públicos vencen a mediados de abril. En el caso del Servicio Público de la Defensa Penal, integran el jurado la abogada Natalia Rubio. La jueza y docente Rosarina Viviana Alonso, el camarista penal Gustavo Salvador. El abogado Santafecino Rodolfo Sender y Enrique Álvarez. Lo que se lee ahora.